¡Qué increíble! Oigan, ese ruido, yo estaba volteada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo fue? Dame, hazle. ¡Fue como un hipo! ¡Fue cuando tú y yo nos volteamos! ¡El mismo tiempo! Es que como uno no se voltea con eso. Aparte, como no lo vi, no supe qué era. Podía ser bien un... O un... O qué se dio. Yo también. Que la intriga yo dije. Nos miramos y vamos. Hola, me llamo Edgar Emanuel. Tengo nueve años y vengo de Tecomán, Colima. Yo cuando canto siento mucha emoción. Mucha alegría. Mi mayor sueño es ser cantante, ser reconocido por la gente. De mi familia, quien más me apoya es mi mamá. Ella me ayuda, ella me cuida. Y en los momentos que estoy triste por algo así, me acompaña. A la persona que más admiro de mi familia es a mi mamá. Porque la quiero mucho. Lo que me pone triste es el día en que falleció mi abuelita Lupe. A ella le dio cáncer en los huesos. A ella le gustaba mucho cómo cantaba. Me decía que yo iba a lograr mis sueños. Para mí estar en la bosque siento mucha emoción, mucha alegría. Le voy a dedicar esta audición a mi abuelita Lupe que está en el cielo. Mira, mira, mira. ¿Está nerviosón? ¡Sí! ¡Qué increíble! Oigan, ese ruido. Yo estaba volteada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo fue? Fue como un hipo. ¿Por qué cuando tú y yo nos volteamos? El mismo tiempo. Es que como uno no se voltea con eso. Yo aparte como no lo vi, no supe qué era. Podía ser bien un... O qué se dio. Que la intriga yo dije. Yo dije, nos miramos y vamos. Hermano, bienvenido. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Edgar Emanuel. Tengo nueve años y vengo de Tecomán, Colima. ¡Guau, hermano! ¡Guau! Tú tienes una voz mucho más grande que tú. ¿Tú cuántos años tienes? Nueve. Bueno, tu voz tiene muchísimos años más. Muchos años más. Yo a los nueve no podía cantar así. Ahora que tengo 27, no puedo cantar así tampoco. Eres increíble. Nos volteamos todos. Tienes muchísimo talento. Estás cantando canciones que hablan de cosas que seguramente tú de pronto ni has vivido. Lo que quiere decir que tienes un talento versátil y precioso. Versátil es una palabra complicada que vamos a olvidarla. Ya sé que digo palabras que de pronto no. Pero mejor dicho, tú eres increíble. Sí. Muchísimas gracias. Y yo te quiero tener en mi equipo, el equipo de Camilo. Camilo es el de los bigotes. Tú piensas, Camilo, bigotes, el equipo que quiero estar, eso. Nada más quiero hacer una pregunta. A ver. Camilo, ¿tu bigote es falso o verdadero? Es falso, es falso. Es de Vicky, por favor. De mentira, eso que tú dijiste merece una disculpa. No, necesito una disculpa. Ok, jálaselo a ver si le duele. Mira. Cuidado. No. El que te mentiritas es este, toca este. Me asusté yo de hacerlo yo. Oye, qué bien tu pelito. A ver. Wow. Aquí falta un pelito que está torcidito. Espera. Ahí está. Y el de acá. Ya, ahí va. Ay, Cami. Ay, Cami, ya quiero que seas papá. Sí, quiero ya ser. Ya. Sí, quiero. ¿Sí? Sí, claro que quiero. Y tener un hijo talentoso como tú. En el equipo, Camilo. El que aprovecha y dice, oye. Edgar. 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 Hermano mío. Edgarito. Edgar. Hermano. El mismísimo. Te escribimos una carta, Edgar. Una carta con mucho amor. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta. Mande. ¿Tú a qué viniste a la voz, Kids? Pues, yo vine a triunfar. A triunfar, ¿verdad? Otra palabra para triunfar es... Ganar. Ganar. Sí. ¿Vinimos a ganar, Edgar? Sí. ¿Qué dice esa carta? ¿Qué dice esa carta? ¿Quieres que se la lea? No, no, no. ¿Qué tal? Está como en político. ¿Qué dice esta carta? Esto es un secreto que te estoy dando a ti y a tu corazón, pero que vas a poder decirle a todo México. O sea, no es un secreto, pero... ¿Vamos a ganar más Ricky? Mau, Mau. Vamos a ganar Mau y Ricky. Él es Mau, yo soy Ricky. Nuestro equipo... Él es más. ¿Te quiere recibir? Él es más. ¿Qué tenemos? Mírame, Edgar. No tenemos a nadie como tú en nuestro equipo y te necesitamos para lograr este cometido que te voy a dejar aquí en tu bolsillito. ¿Ok? Gracias. No te olvides nunca, Edgar. Mau y Ricky, tus tíos te quieren en su equipo. Ricky, le dijiste que ese era el pañuelo con el que tú ahorita estabas... No, no, no. Ese no es un pañuelo, es un papel, Camilo. Ah, bueno, no, porque Ricky está todo el tiempo así... Sí, sí, es verdad. No, puede ser cierto. Mira, el... Cuidado, sí, sí. El bigote de Camilo es muy largo. Ricky. A veces sube por aquí y a veces le mete la nariz. Y lo tocaste. Ricky, sí, por favor. O sea, ¿no lo podríamos amarrar a la silla? Sí. ¿Verdad? Como el osito, como el osito, ¿no? Sí, voy a traer algo para amarrarte. Así quieres tratar tú a tu equipo. ¿Está bien? Ah, tú te... No habíamos hecho las pases. Él es mi hermano. Si te metes con mi hermano, te metes conmigo. ¿Cuántas veces se ha metido conmigo, Ricky? Yo hice las pases contigo. Bueno, voy a dejar hablar a la cosa que quiere hablar. Perdón, Jota. Y yo sí soy muy decente. Y venga, por favor. Voy a meditar. Edgar, ¿tú viste quién se volteó primero? Mmm, ¿sí? ¿Quién se volteó? Bueno, fue como al mismo tiempo, yo diría yo. No, primis, yo. Yo primero, ¿ok? Desde que empezaste a cantar, yo volteé la silla. Ellos voltearon la silla cuando te dio hipo. ¡Pero sí te acabo de defender, Josa! Bueno, bueno, bueno. Yo estoy contigo ahí porque yo no confíes en la... No confíes en la... Que cuando se dio hipo. Pero bueno, Beli, ya sabes que yo te amo con toda mi alma, pero pues esto es una competencia. Tengo que ganar a Edgar y yo quiero convencerlo. Edgar, yo con hipo, sin hipo, tu voz es lo que yo quiero. Muchísimas gracias. Equipo María José, ahora cierra los ojos, siente tu corazón y dinos, ¿con quién? ¿Pero por qué? Yo no he hablado. Es verdad, Belinda no ha hablado. Yo estoy contigo, Beli. Yo creo que ella sí habló. Yo también. Ni dije nada. Utilizaste tu tiempo para criticarme. Bueno, te voy a decir una cosa. Beli tiene un regalito si te vas con ella, pero si no te vas con ella, no te lo da. No. Edgar, yo quiero decirte... Sí que sí se va contigo. Bueno, nos dimos la vuelta, Camilo y yo, al mismo tiempo, pero me gustó tu voz desde el principio, me encanta como cantas, pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? Tu personalidad, tu actitud, tu carisma. Tienes un carisma enorme, inmenso. Me fascinaría tenerte en mi equipo también y creo que puedes cantar lo que tú quieras. La palabra versátil que dijo Camilo quiere decir que tú puedes cantar lo que quieras. Puedes cantar regional, puedes cantar pop, puedes cantar rock, puedes cantar urbano, porque tienes una súper, súper voz y eres demasiado, demasiado talentoso. Y me encantaría ayudarte y llevarte en este camino que es el de la voz y ojalá a la final. Y si te vienes conmigo, yo sí te doy con un sitio. ¿Algo quieres decir? ¿Qué quieres decir? Pues... ¿Ya sabes con quién te quieres ir? Sí. Ok, pues dilo, dilo ya. Con Camilo. ¡Ay, no! Lo sabíamos, lo sabíamos. ¡Me dolió, me dolió! Sí, hermano, y te voy a decir algo. Aparte del talento que tienes, yo en esa cara veo un potencial buen bigote. Dame la mano. Bienvenido al equipo Camilo. Vamos, muchachos, saludos. ¡Chau! Después... ¡Chau! Después te explico bien lo que quieres decir, la palabra versátil, pero Beli te lo explicó. Puedes hacer lo que quieras. Tienes muchísimo talento. ¿Con quién viniste tú? ¿Con tu papá, con tu mamá, con quién? Con mi mamá. Bueno, ve a celebrar con tu mamá, que tiene que estar muy orgullosa. Dame un abrazo antes. Y este pañuelito, mira. Bueno, guárdalo, pero cuidado. ¿Quién sabe si era... Ese sí me dolió, ese sí me dolió. Ese es el baile del triunfo. Nunca lo habíamos visto bailar. ¿Sabes cuál se parece? Como esos monitos que están así. Ese es la felicidad hecha carne. Eso. Te llevas un súper calento. Hecha brócoli. Te llevas un súper, súper... Gracias, Beli. Beli, yo te defendí, ¿viste eso? Sí, gracias. ¿Lajosa? ¡Edgar! ¡Eso! Muy bien, felicidades. ¿Eh? ¿Qué pasó? Me otro volteé. ¡Volteaste a los cuatro! Te llevaste carta, tocaste el bigote de Camilo, lo hiciste espectacular. ¿Cómo te sientes? Bien emocionada. Bien emocionada, porque ya estás en la voz, Kids. Felicidades. Nosotros estamos muy felices y orgullosos de ti. Lo hiciste espectacular. Lo hiciste sensacional. A seguirte preparando, ¿eh? Que vienen etapas muy divertidas. ¡Gracias!